Con la pluma de mi verso me inspiro en este pasaje, con honor y mucho orgullo al llano vine a cantarle por su mágica belleza y los criollos del paisaje. Con la pluma de mi verso me inspiro en este pasaje, con honor y mucho orgullo al llano vine a cantarle por su mágica belleza y los criollos del paisaje. Solo Dios con su poder le dio dones naturales Hizo que fuera bonito llenándolo de animales De aves multicolores y ríos con buenos caudales Llanura de mi añoranza, de vistas inolvidables Para mí es un paraíso perfumado con atrantales Donde el llanero y sus cóplas se inspiran morir la tarde